Las amenazas de las altas esferas estadounidenses contra la soberanía de México no son cosa de juego. Lo que surgió como una alocada propuesta de llevar tropas de Estados Unidos a territorio mexicano para combatir grupos delictivos, hoy se convirtió en un proyecto republicano. Desde la prepotencia imperial, Estados Unidos sigue mirando a México, en general a Latinoamérica, como el patio trasero donde puede hacer lo que les venga en gana. La resistencia a la pretendida invasión yanqui a México cobra una importancia colosal. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Cuando surgió la alocada propuesta estadounidense de enviar tropas élite del ejército gringo a combatir el crimen en México, muchos creyeron que se trataba de una fanfarroneada de algún líder conservador y racista de los que abundan en Estados Unidos. Pero la idea se ha ido madurando en los círculos de poder bélico de la nación norteamericana y hoy se ha convertido en una realidad potencial. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, es uno de los principales promotores y su alocada idea comienza a calar de a poco en las filas republicanas. La propuesta de invadir México con la excusa de combatir a las bandas criminales que se dedican al tráfico de estupefacientes fue tema de intercambio entre los precandidatos republicanos en el más reciente debate que sostuvieron de cara a la elección de su representante a optar por la Casa Blanca. En ese encuentro, Ron DeSantis dijo que el de llegar a la Casa Blanca desde el primer día de su gobierno se encargará de enviar un grupo de fuerzas especiales a territorio mexicano para iniciar una guerra contra las bandas del tráfico de sustancias ilegales. El gobernador de Florida dijo que es un deber del presidente de Estados Unidos usar todos los poderes disponibles como comandante en jefe para proteger a su país, por lo que se ha tomado bien en serio el uso de fuerza letal contra las bandas criminales que operan en México. Una postura más suave pero con similar contenido violatorio de la soberanía de México la tuvo el ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, quien plantea que es necesario hacer que México se una como socio en el combate armado contra los criminales. El republicano dijo que su país tendrá que usar la presión económica para lograrlo. Por su parte, la precandidata republicana y ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, envió a México un mensaje que más bien sonaba a ultimátum. Si no lo hacen ustedes, lo haremos nosotros. Una idea parecida la presentó el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, quien pidió catalogar a las bandas dedicadas al tráfico de narcóticos como objetivo de guerra, para lo cual permitiría que el ejército más grande del mundo combata a los criminales. En México todavía están procesando con estupor estas declaraciones ofensivas y fuera de las leyes internacionales. La primera reacción del gobierno de López Obrador, como es de suponer en cualquier gobierno que respete su soberanía, fue rechazar la grosera propuesta. López Obrador quiso minimizar la gravedad de la propuesta y la calificó como una iniciativa intervencionista que se da en el marco de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 y con ello los republicanos solo busca ganar votantes. Aunque el presidente mexicano trató de bajarle el tono y ridiculizar a los republicanos, no perdió la oportunidad de calificar como mequetrefes intervencionistas a quienes impulsar la idea de invadir México con tropas élites de Estados Unidos. Con mucha dignidad, el líder mexicano dijo estar seguro de que toda América Latina y buena parte de los estadounidenses estarían en contra de la incursión de tropas gringas en su elosteca. Aseguró que el mundo entero estará a favor de México si algo así llega a ocurrir. El gobierno mexicano expuso a sus vecinos estadounidenses, sean republicanos o demócratas, que el camino no es el de la amenaza, el sometimiento o la invasión. Sostiene que el camino es el del diálogo y el acuerdo de acciones conjuntas para un problema que no solo es de México. En tal sentido, López Obrador dijo que su país defenderá con todo lo que tiene su soberanía y criticó a los legisladores y precandidatos republicanos que impulsan esa idea, por lo que él ha pedido a los mexicanos residentes en Estados Unidos que no voten por los republicanos. El presidente mexicano dejó bien clara su postura sobre el espinoso tema al declarar que su gobierno no permitirá que intervenga ningún gobierno extranjero en sus asuntos internos, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en su territorio. Con estas declaraciones, el gobierno de López Obrador anula cualquier idea que contemple el uso de fuerzas militares estadounidenses en el control de bandas criminales en territorio mexicano. También dejó claro que ninguna idea, por buena que parezca, merece arriesgar la soberanía. La idea de llevar tropas estadounidenses a combatir a las bandas que se dedican al tráfico de estupefacientes fue abordada por los precandidatos republicanos, pero en realidad nació en el seno del Congreso, en las mentes de legisladores del Partido Conservador. Fue el congresista republicano Dan Crenshaw quien, a principios de este año, propuso calificar a estas bandas criminales como organizaciones extremistas, por lo que se justifica combatirlas con tropas estadounidenses en cualquier parte del mundo. En su profunda arrogancia, Crenshaw quiso llamar como ayuda a México a la intervención de tropas de su país en la nación vecina, pero fue mucho más allá, al pretender convencer a la opinión pública de que el hecho se trata de un paso legal. Las declaraciones de Crenshaw han sido respaldadas por los también legisladores republicanos Roger Marshall y Rick Scott, quienes han dicho que es un deber del gobierno mexicano el pedir ayuda al ejército estadounidense para que la acción militar contra los criminales se convierta en algo legal. El gobierno mexicano ha insistido en dos problemas básicos que fomentan la existencia y fortalecimiento de los grupos criminales en México. El primero es que Estados Unidos es el país que más consume sustancias estupefacientes en todo el mundo, lo que promueve el tráfico de estos productos. En segundo lugar, Estados Unidos es el principal país proveedor de armas a estas bandas criminales a las que pretenden calificar de extremistas. El 80% del armamento que usan estas organizaciones lo compran a proveedores estadounidenses. López Obrador dijo que Estados Unidos debe ir quitándose de la cabeza el hecho de creerse el gobierno del mundo, lo que el mandatario mexicano considera una mala costumbre que hay que recalcarle cada vez que se tenga ocasión. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande